Una familia de linces ibéricos es captada por una cámara nocturna en una carretera de Castilla-La Mancha. Están en peligro de extinción, pero la provincia de Ciudad Real es ahora mismo clave para la conservación de la especie. Ignacio Mosqueda es técnico de la Consejería Manchega de Medio Ambiente. A partir del año 2014, con el proyecto Life Iberlince, empezaron las sueltas de individuos en antiguos territorios como es este donde estamos en Sierra Morena Oriental. Hasta la segunda mitad del siglo XX, el lince ibérico estaba presente en Ciudad Real, pero varias causas lo llevaron casi a la extinción. Tanto las enfermedades de los conejos como la persecución que en su momento sufrió el lince, como otros predadores, llevaron prácticamente a la extinción de la especie. El vasto territorio al norte de Sierra Morena se ha convertido en un lugar neurálgico para este felino. En los últimos años se han soltado 36 ejemplares nacidos en cautividad en centros de cría del programa de conservación Exitu del lince ibérico. Ahora se cuentan 62 individuos, el 10% de la población mundial. El lince lo que necesita es lo mismo que las personas, que es que seamos capaces de convivir, que parece que no es fácil, pero tampoco pensamos que necesite un gran esfuerzo como sociedad. Y es que, según Mosqueda, al principio había recelo entre los vecinos de la zona, pero ahora valoran su presencia. Y sin embargo ven que gracias a los lince tienen menos predadores como pueden ser zorros, aumentan la producción de conejos, de perdices, con lo que pensamos que con la colaboración de la gente, de todo el mundo, el lince tiene bastante buen futuro en Ciudad Real. Gracias. 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 Gracias.